Bueno, al visitar el candidato presidencial del PRM Hipólito Mejía, la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe consideró que un aumento de la muestra del 20% del conteo manual de los votos que resulten de las primarias del próximo domingo garantiza una mayor transparencia del proceso. Aseguraron que debido al nuevo sistema de voto automatizado que se utilizará, es saludable contar con una representación certera del sufragio. Nosotros hacemos la recomendación de que se trate de hacer el cotejo manual del mayor porcentaje posible para poder tener una certeza de que efectivamente la certeza del voto está garantizada. Al mismo tiempo recomendamos también, siempre en estos procesos electorales que se utiliza también el conteo y la transmisión automática, que se trate de no difundir los resultados hasta tanto no tener un porcentaje representativo de todas las jurisdicciones. Los dirigentes ofrecieron estas declaraciones al participar en la charla ProNación, la era de Trump, donde descartaron los propósitos de restaurar la doctrina de Monroe.